El primer día de reapertura económica, tras dos meses de parálisis, generó gran movimiento en las calles comerciales de todo el país. Muchos de los negocios que permanecieron cerrados en la capital, como tiendas de repuestos automotrices e importadores de neumáticos, lucieron abarrotados y sus administradores insisten que siguieron los protocolos sanitarios. Tenemos a Vladimir Núñez, que se encuentra en vivo desde Villahuana, con todos los detalles. Adelante, Vladimir, buenas noches. Muchísimas gracias, Scarles. Me encuentro en la avenida Tunti Cáceres, donde hace aproximadamente una hora el comercio, especialmente de repuesto de vehículos, pues, cesó en sus operaciones hoy, en su primer día de reapertura. En este sector de Villahuana, las calles lucen prácticamente desierta. Muy pocas personas se ven desplazándose en esta demarcación capitalina, producto del toque de queda que inició hace apenas unos minutos, específicamente a las 7 de la noche. Pese a la reapertura comercial, algunos negocios no abrieron sus puertas, sin embargo, otros reiniciaron sus operaciones para recibir a sus clientes. A partir de las 5 de la tarde, los negocios comenzaban a cerrar sus puertas. Satisfechos por el movimiento de clientes, pequeños empresarios calificaron como positivo la reapertura comercial. Hubo movimiento, eso es lo que estaban esperando, nosotros como empleados. En cuanto a lo que es Lina mismo, sí ha habido movimiento, yo particularmente he recibido muchos clientes. Sin embargo, para otros comerciantes, las ventas han estado lenta, propio de la situación sanitaria. En sectores como Villahuana, las empresas ofertaban sus productos con un personal limitado, como dispusieron las autoridades. Por mi parte tiene que cumplir, si no, no lo puedo aceptar, porque me va a contagiarme también. Las medidas preventivas para evitar la propagación de la enfermedad se cumplían, de acuerdo a repuesteros e importadores de neumáticos. Muy bueno, muy bueno, porque, honestamente te lo digo, parece que solamente estamos esperando que el presidente de la República abriera parte de los negocios que estaban cerrados y la gente estaba como en espera, no sé si era que tenía el dinero guardado, no sé si era que estaba ya ansioso, pero he visto muchas, muchas personas en la calle. Consideran que el gobierno debe ser escrito con el protocolo sanitario en medio del proceso de reapertura comercial que recién inicia, a fin de evitar la propagación del virus. El cliente viene, se sienta, el que no tiene macarilla se lo digo, que se la ponga antes de salir de su vehículo, y lo siento allá al frente. Aspiran que poco a poco el movimiento económico se fortalezca, sin que esto comprometa la salud de la población. Ya a esta hora el personal que elaboró en estos pequeños negocios se ha desplazado hacia sus hogares, dejando en la zona comercial de este sector de Villajuana inactiva, ya iniciando ya el toque de queda. Es toda la información que tenemos. Retorno contigo a los estudios. Retorno contigo a los estudios.